12.000 personas y se juega la final de la Davis aquí en Córdoba. Anoche hubo casi 10.000, pero para bailar. Junto con la barra que festejó sus 14 años en una noche espectacular. La mejor banda de Córdoba, la barra. ¿Qué le genera cuando escuchan un cuarteto o alguna canción cantada por la barra? Es bueno, para mí si no la barra. El más grande, lejos, lejos, el más grande. ¿Iban a bailar un poco y cuartetearon un poco? Todo, todo. Venimos preparadas. A ver, ¿cómo se han venido, lookeadas? Cómodas, lindas. Lindas, lindas. Cómodas, pero con glamour. ¿Quién sabe mejor hacer los pasos? ¿Él? No. ¿Cómo estás el cuartetero a full? Me gusta el cuarteto mucho. ¿Desde chiquita ya vienen a escuchar a la barra? Sí. ¿Por qué les gusta la barra? Por Dani Guardián. ¿Cómo estás el cuartete? ¿Qué le genera cuando escuchan un cuartete? ¿Qué le genera cuando escuchan un cuartete? ¿Qué le genera cuando escuchan un cuartete? ¡Gracias!